Nada más por traer un camarón me paran seguido Pero los ignorantes no saben cómo lo he conseguido He venido de abajo aguantando mil humillaciones Con esfuerzo y trabajo he podido tener mis posesiones Estoy harto de tanto prejuicio, he venido desde el sacrificio Y ahora cómo me ven superado, me critican como lo he logrado Ya no soy el mandatario al que todos le gritaban, que le probaban los dedos Cada vez que lo ocupaban en cuestión de los amores Hoy presumo de escoger de las flores las mejores Ya no soy el mandatario, ahora yo soy el que manda Y aquellos que me humillaban, ahora hasta me piden chamba Con el sudor de mi frente puedo ayudar a mi gente Sin cuidarme las espaldas Ya no soy el mandatario, la moneda está volteada Ya estoy harto de tanto prejuicio, he venido desde el sacrificio Y ahora cómo me ven superado, me critican como lo he logrado Ya no soy el mandatario al que todos le gritaban, que le trataban los dedos Cada vez que lo ocupaban en cuestión de los amores Cada vez que lo ocupaban en cuestión de los amores Hoy presumo de escoger de las flores las mejores Ya no soy el mandatario, ahora yo soy el que manda Y aquellos que me humillaban, ahora hasta me piden chamba Con el sudor de mi frente puedo ayudar a mi gente sin cuidarme las espaldas Ya no soy el mandatario al que todos le gritaban, que le trataban los dedos Cada vez que lo ocupaban Ya no soy el mandatario, ahora yo soy el que manda Y aquellos que me humillaban, ahora hasta me piden chamba Ya no soy el mandatario, la moneda está volteada Y一些 que me humillaban, ahora hasta me piden chamba tunca y mata Y Afghan Yоль Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.